Salgo 19.10 de la terminal de Roca, haciendo el turno 38, mi turno. ¿Hacia dónde iba? Hacia Neuquén, Roca-Neuquén. Y cuando paro en la parada de la anónima, sube un hombre mayor, que lo esperé inclusive, con bolsa de mercadería, y sube y no encontraba la tarjeta. Entonces yo le dije que tiene que buscar la tarjeta para ganar boleto. Y me dijo que sí, había otras pasajeras que le querían pagar el boleto y él no se dejó pagar. Porque él dice que la tenía la tarjeta. Entonces yo le dije, bueno, búsquela. Él se bajaba enfrente de Expreso Río Negro, en Guerrico. Entonces, cuando llegamos a Ruta 22, en la garita, estaba el señor inspector, señor Barraza. De la empresa Cocó. De la empresa Cocó. Entonces sube y controla el boleto. Yo no le dije nada. Controló el boleto y cuando llega hacia él, él le dijo que él estaba buscando la tarjeta, que no abonó el boleto. Le preguntaba dónde subió, entonces yo le respondí. Yo le dije, no lo trata así, subió en la anónima. Si yo quería, le decía, subió acá atrás. Me ligo yo, pero no, yo le dije que subió en la anónima. Entonces cuando sube ahí, le dice que tiene que abonar el boleto. Y me dice, no viene con boleto. Y le digo, no, no viene con boleto. Pero yo no lo bajo. Y no, pero lo tenés que bajar. Vos no, yo no, bajalo vos, le dije yo. Entonces, pues encuentra la tarjeta y abona el boleto. Y ahí me hace el informe. Nada más fue por eso. Pidió testigo, nadie le quiso salir testigo. Yo sí pedí testigo y tengo 10 testigos de todo el colectivo. Y si quiero, tengo más también. Y nada más. Y entonces ayer vengo a presentarme una menos 5 a la empresa Cocó. Y pregunté, no me vi en diagrama. Y me dijo el señor Garastegui que me habían suspendido. Parece que te suspendieron. Y nada más. Eso pasó. Y fuimos al correo y tenía la carta de despido. Usted dice que hay una instancia negociadora entre UTA, obviamente, y autoridades de la empresa. Y autoridades de la empresa que es el señor Esteban. Y que por lo contrario lo esperamos hasta mañana. Y si no, todos los muchachos estamos de acuerdo. El viernes a las 3 de la mañana le hacemos un paro. ¿Cuánto hace que trabaja en la empresa Cocó usted? Un año y 7 meses. ¿Alguna vez le había pasado un hecho de este tipo? Nunca tuve un problema con nadie, ni con pasajeros, ni con nadie. Y siempre alzo a todo, vengo lleno, trato de meterle a donde sea, pero yo lo alzo. Yo cumplo con la empresa como tiene que ser.